Nuestro día Apenas siendo un niño allá en Antilla Mi padre me vicio de marinero Tuve que navegar 90 millas Y comenzar mi vida de extranjero Y engole a la hoja y a la hermosa Corriendo de esa absurda etnología Pues nunca quise ser aperitivo Del odio, del rencor y la patria En la maleta traje un codi gris Un libro de Madrid Un sueño y un danzón Vino el imoré de polizón Junto a los matamoros y a tu mí Me taqué una palmera y un morío Y hasta el final del frío Los relocalicé En mi humilde lugar había los abiertos Por la doce avenida del San West Ahí empezó la duda real Al Dios de todo el que se tira la maroma De sobrevivir fuera de su idioma De sus costumbres y su identidad Pasó lo que tenía que pasar O no, de mi nueva ciudad O no, de mi nueva ciudad tome su abrigo Pues la resignación es fiel amigo Del hombre cuando tiene que mirar Y pese a la distancia y al ataque Del rígido almanaque Yo vivo con la suerte De sentirme cubano hasta la muerte De ser amante de la libertad Hoy que mi pueblo vive ilusionado Yo me siento inspirado Y un son estoy cantando Anunciándole a todos mis hermanos Y nuestro día ya viene llegando Ya viene llegando Ya todo el mundo nos está esperando Hay un lugar más en fin o dos Porque somos un solo pueblo Y va cantando Quiero perdonar mi montera Tu mano se queda ¡Vaya! ¡Vaya, salve el dedo! 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 La glorieta del pacto de consolación Cada día yo te quiero más Y una bella te quiero más ¡Vaya, salve el dedo! ivia, mujer... ¡Viva! ¡Viva!